Mi primo, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir adelante con otro de los temas de grabaciones de Grupo Legítimo para toda la raza que nos acompaña en esta noche, la racita enamorada, la enviamos Esto se lleva por tu capricho, mi primo Nos ayuda a cantar, lo dice Ahora que ya estás sin mí Ahora que ya eres feliz Porque te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di Porque te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí Sé que no me puedes olvidar Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el lluvio ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya eres que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar No sabe amarte como yo te amaba Ya eres que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Por tu capricho tendrás que llorar Y eso, mi primo Tema romántico Te vale complacencia por allá En especial para todas las chicas Bienvenidas y bienvenidas En esta noche a la música del Grupo Legítimo Bienvenidas Bienvenidas